Hola, mi gente bella, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Les deseo muchísimas bendiciones, que en este día estén súper bien todos en casa. Hoy nos hemos levantado con la bendición de Dios, con buena salud, con mucha fuerza, con mucha energía, con muchas ganas de salir adelante, como siempre. Bueno, hoy quiero mostrarles este cambio de luz de Jeremy. No les había mostrado que tiene trencitas, que anda todo pinchado, ¿cierto? Cierto. Cierto que sí anda todo pinchado, todo creído con sus trenzas. Bueno, y ahorita les voy a mostrar cómo preparo yo un arepa burger. Un arepa burger es igual que la hamburguesa, lleva lo mismo, simplemente que tiene arepitas. Son arepas, por eso se llama arepa burger. Bueno, ya les muestro el proceso, cómo es. Bueno, aquí tengo el aceite calentando, como en todo hogar. Siempre tenemos el sartén, la olla, que sea, que es la que, multiusos para freír, y es súper buena. Entonces yo voy a poner a freír estas arepitas. Y por aquí tengo la carne de hamburguesa asando. Voy a preparar dos, una para Alejandro y otra para mí. Y Jeremy come conmigo. A la carne le voy a estar agregando esto. Esto es un licuadito que yo hago para que le denme sabor, como a la carne. Esto es algo muy personal. Y más adelante les enseño cómo preparo estos aliños, pues, como para aliñar un poco la carne y que le den un buen sabor. Bueno, después de haberlas volteado, y tienen este color tan chévere, tan bonito, entonces ya les voy a colocar el queso mozzarella. Aquí le puse dos lonchitas a cada uno, porque es para nosotros. Pero cuando es para vender, son tres lonchitas de queso. Pues esta arepa burger yo la preparo para vender y la verdad es muy rica. A mí me gusta muchísimo. Y especialmente, a los clientes también les gusta. Y me gusta más que la hamburguesa. Aquí tenemos entonces ya la arepa frita, la carne de hamburguesa con el queso mozzarella, la lechuga con sus rodajitas de tomate. Yo no le voy a poner cebolla, porque realmente a mí no me gusta la cebolla cruda. Entonces, cada persona le agrega lo que desee. Ya cebolla, si le quieren poner pepinillos, tocineta, cualquier otro ingrediente que le deseen poner. La verdad que hoy va a quedar súper sencilla, pero ya cada persona le puede agregar lo que desee. Como decir, ponerle su sello personal, su toque personal a su gusto y verán que va a quedar deliciosa a cómo lo preparen, pero esta sería pues como la base, ¿vale? Le pongo la ensalada de repollo dulce. Más adelante también les muestro cómo preparo yo esta ensalada. Las papas en ripio. La salsa de preferencia de cada quien. Yo en este momento le voy a estar poniendo estas cuatro salsas, que es rosada, barbecue, piña, y esta que es de maíz, que es muy rica. Ya aquí están con la salsa. La verdad no demasiada salsa porque ya lo que es la ensalada ya tiene como también pues la salsa. La ensalada tiene, es con crema de leche, entonces ya viene mojadita, entonces también como que le agrega bastante sabor a esto. Entonces ahí le puse la otra arepita, entonces serían dos arepitas y esto queda así, señores. Vean esto. La verdad que tiene un sabor, es deliciosa. A mí me encanta. Me parece muchísima más rica que la hamburguesa. Y miren la presentación. Ya esto cómo está. De verdad que se ve muy bueno. Vean, esto también pues para las personas que están mirando los videos, sirve como para un emprendimiento, para que aprendan a hacer cositas diferentes, o para que se den un gustico en la casa. ¿Por qué no? De verdad que esto se ve súper bueno, queda muy rica. Cuando lo preparen, espero que lo disfruten, que les haya gustado mucho esta recetica, digamos así. Y esto es como lo que yo preparo, pues como para la venta de las comidas rápidas. Esto pues y muchas cosas más. Buen provechito para los que vayan a comer algo. Nada. Y que de verdad, pues lo que pido es en este momento que Dios bendiga estos alimentos y que aquella persona que no tiene que esté mirando este video y que no tiene que Dios sea concediéndole, que sea Dios dándole, proveyéndole cada alimento en el nombre de Jesús lo pido. Y bueno, muchísimas gracias por estar hasta aquí y espero les haya gustado mucho. Y si quieren ver algo, ya saben que me dicen en los comentarios. Pueden agregar por allí que quieren aprender. Y bueno, esto ha sido todo por ahorita. Hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? ¡Ven! ¡Ven, Jeremy, vamos! En este momento vamos para San Cristóbal a hacer una diligencia y aprovechar a salir un ratico. Pues la verdad no nos demoramos mucho. Ya volvemos. Lueguito. ¡Vamos! ¡Vamos! Jeremy que quiere andar en bus. Pues, y aquí va todo animado. ¿Cierto? Aunque estaba llorando porque el bus pasó. Teníamos que hacer algo primero. Y el CS esperó porque quería irse en el bus. Pero ya no demora para pasar. Y nos vamos. ¿Ya vio? 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 ¿Pero con qué? Mira, pues... Mi gente, por aquí estamos en el D1. Vivimos a comprar algo que necesito. Pero resulta que no pude hacer la diligencia que iba a hacer. Puesto que solamente atendían hasta las 3. Ya son como las 3. 3 y... 3 y 20. Pero... Estudimos un sarcástico. ¿Por la conocidos? ¿Verdad? Sí. ¿No? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo ven si no me va a comprar algo? ¿Yo? esa razón pues tiene como a esta hora pero bueno el caso es que ya voy a comprar lo que necesito ya no me voy para la casa por aquí está Jeremy que anda todo relajado súper chévere mira en esta carreta que quiso meterse aquí me estaba pidiendo que lo metiera y pues aquí está entonces ya nos vamos no 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 las cojas no no las cojas vamos coge coge que se hace enojón este muchacho hombre esto acá es el parque de san cristóbal parquecito muy pequeño no las recojas jeremy no que no no las cojas no cochino por ahí dicen que lo que no matan gorda en las gallinas de jeremy son las palomas a él le dice gallina de las palomitas y hay otra palomita vamos pues vámonos mira las palomas las palomas las palomas las palomas las palomas las palomas con las palomas de cierta manera le tiene hasta miedo la paloma 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 la paloma